Entre otras noticias importantes en Estados Unidos, la Corte Suprema de Justicia aceptó someter a estudio la constitucionalidad de las acciones ejecutivas DACA y DAPA promulgadas por el presidente Barack Obama. La decisión del alto tribunal reaviva la esperanza de al menos 5 millones de inmigrantes indocumentados que buscan normalizar su situación migratoria en el país. Estamos extremadamente contentos por esta decisión. Realmente esto demuestra el impacto de todas las acciones que hemos tenido, la coalición, los inmigrantes afectados, muchos activistas. Es realmente el resultado de muchas acciones. Desafortunadamente esto no significa que el programa ya existe, pero ahora sabemos que podríamos tener una decisión ya a finales de junio. Entonces esperamos que tengamos una decisión positiva. Tener este programa le cambiaría la vida a nuestra comunidad de una forma que no se ha visto en mucho tiempo. Nosotros le pedimos a los jueces que escuchen el llamado de la comunidad inmigrante porque nosotros estamos listos para trabajar, para estudiar, para ayudarle a este país. Entonces esperamos que ellos se den cuenta del impacto enorme que tiene no tener permiso de estar aquí cuando estamos contribuyendo de una forma muy positiva a la sociedad y a la economía de este país.